Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha hecho una aparición poderosa en la Conferencia Anual de Liderazgo de Pensilvania, dejando claro su objetivo, la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos. Ante un público entusiasmado de conservadores, DeSantis reafirmó su compromiso con la libertad y la preservación de los valores fundamentales de la nación. Durante su discurso de casi una hora, DeSantis logró conectar con los activistas de base de Pensilvania, muchos de los cuales llevaban sombreros rojos MAG en apoyo al expresidente Donald Trump. El gobernador recibió ovaciones de pie varias veces y dejó claro que su postulación para la presidencia no sería obstaculizada por nadie ni nada. Pero, ¿por qué DeSantis ha logrado conquistar a los conservadores de Pensilvania? Algunos sugieren que su éxito se debe a su respuesta firme y decidida ante la crisis sanitaria mientras que, otros apuntan a su lucha por la libertad y el derecho a portar armas. DeSantis le dijo a la multitud que el fuego de la libertad comenzó aquí en este estado en 1776 en el Salón de la Independencia en Filadelfia cuando 56 hombres prometieron sus vidas para establecer una nueva nación y continúe en Gettysburg cuando el primer presidente republicano de la nación prometió esta nación a un nuevo nacimiento de la libertad. Continuar con ese fuego de la libertad, dijo, es una responsabilidad que nosotros como conservadores tenemos en este momento de nuestra historia. No es algo de lo que debamos asustarnos, es algo que deberíamos dar la bienvenida. Necesitamos ser fuertes, tenemos que mantener la línea y nunca, nunca podemos retroceder. Sea cual sea la razón, lo cierto es que DeSantis ha ganado un gran apoyo entre los activistas de base de Pensilvania, lo que podría tener un impacto significativo en las elecciones presidenciales de 2024. ¿Será suficiente para asegurar su nominación y, en última instancia, la presidencia? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que el gobernador de Florida ha ganado un gran alcance con su discurso en la conferencia de liderazgo de Pensilvania y su nombre sigue resonando en todo el país. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.